¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video, es porque si se encuentren bien, ya saben como siempre, suscribirse, dejar el like, activar la campanita y edificaciones. Y bueno amigos, ya estamos en el video de la mañana, ya estamos de vuelta aquí con el contenido, solamente el día de ayer y en la noche no hicimos el contenido de siempre. Pero bueno, habíamos sacado un video con más de 23 operativas ganadas, prácticamente pues eso nos podía dar un descanso del trading. Y pues, enhorabuena por todas esas operativas que hemos ganado, porque si amigos, se superó más de 60 operativas ganadas en el mes de las que les he dejado, el mes que más operativas en futuros les he dejado. De spot no, porque hubo otro mes de spot, pero de futuro sí. Y bueno, pues recuerda, suscríbete, déjale el like, abajo en la descripción del video te dejamos el canal de Telegram, últimos dos días para pedir informes del curso de julio y de agosto para aprender a hacer trading. Comencemos con el Bitcoin, porque tenemos el Bitcoin en $66,957 dólares el día de hoy. Leyendo un poco, y obviamente con lo que sabíamos que iba a pasar el sábado con lo de Donald Trump, hemos visto cosas importantes. Primero que nada, ha dicho que va a despedir el primer día a Gary Gensler y que va a poner a alguien que sí apoya lo que viene siendo la tecnología. Otra de las cosas que también dijo es de que va a convertir a Estados Unidos en la capital de Bitcoin, sobre todo haciendo mucho énfasis en que quiere quitar a China, que China no controle el Bitcoin, sino que sea Estados Unidos. Lo cual también se está notando, ¿eh? Poco a poco ahí va BlackRock, Fidelity y entre otros, ahí acaparando mucho Bitcoin. Obviamente, pues bueno, la idea de Trump es prácticamente pues hacerlo a escala, ¿no? Acá en Estados Unidos. Kennedy, pues me parece ser, si no mal recuerdo, él dijo que quería hacerlo tipo como reserva, como el oro, ¿no? Que tuviera 600 mil millones de Bitcoin, Estados Unidos. Pero bueno, cosas muy pro-Bitcoin en el caso de Donald Trump y de Kennedy. Y definitivamente, aunque este canal no sea política, como se los dije, pues nos conviene que Donald Trump ganara. O incluso Kennedy, aunque realmente el de las posibilidades fuertes lo tiene Donald Trump. Ya que Kamala Harris, pues viene de todo ese núcleo, ¿no? De ahora mismo, pues la SEC. De hecho, parece ser que lo quiere promocionar a Gary Gensler como el de tesorería de Estados Unidos. Entonces, muchas otras cosas, pero bueno, el tema es que en ese sentido eso fue lo que pasó con Trump. Ahora, lo que viene siendo prácticamente, ¿no? Lo que es Bitcoin. El día de hoy se ganó otra operativa. Ya ganamos la operativa de Spot. Esta no fue para Futuros, esta fue para Spot. Metimos ese Spot desde la zona de los 58 a los 60 mil cuando Bitcoin cayó al orden block. Y todos estos días les dije, aguántalo, 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 aguántalo. Bueno, pues ya llegamos a los objetivos. 70 mil dólares, que era el mínimo para ponerlo bien. Así que muchas felicidades por esa de Spot. Ahora lo otro. En el caso, ¿no? De lo que es la parte de la acción de precio. Bueno, hoy Bitcoin cae. Y tú dirás, wow, el Bitcoin está cayendo hasta 67 mil después de haber llegado a 70 mil. Pues sí, pero ¿y qué? No pasa nada. Al final de cuentas ya llegó a 70 mil dólares hace ratito. Mira, aquí te lo pongo en pantalla. Lo máximo que dice que llegó aquí en el caso de Binance es hasta los 70 mil 80 dólares. Así que, pues bueno, eso es algo que también hay que tomar en cuenta. Llegamos a la parte superior de lo que es el orden block. Llegamos a la parte superior a la zona psicológica donde hay muchas órdenes de preventa por parte de los osos. Llegamos en un tempo que, bueno, pues ha habido un Bitcoin subiendo por mucho FOMO. Entonces, yo creo que ahorita mismo este movimiento en los 70 mil podría desencadenar muchas cosas. No solamente la presión de venta por parte de los osos que hay en Bitcoin, sino también algunas que otras instituciones tipo Grayscale, ¿no? O tipo incluso Bit que hacen luego ventas en lo que vienen siendo los fondos cotizados Estados Unidos y sobre todo la incertidumbre, ¿no? Porque yo creo que el Bitcoin sigue al cista. Es cierto, ya llegó a 70 mil. Todo el mundo, una realidad que están esperando es que Bitcoin llegue a 71 mil 500 para meterle corto. Porque como es la zona donde normalmente siempre se cae, miren, siempre se cae, siempre se cae, siempre se cae, siempre se cae. Todo el mundo está esperando meterle corto en 71 mil 500. Y la verdad, honestamente, si llegara ahí, suena muy tentador para buscar shorts. Pero, bueno, habría que ver cómo se acomodan las cosas. Porque Bitcoin ya van varias veces que llega a la zona de los 70 mil y sobre todo esta zona de los 71 mil 500 y fracasa. Y no logra superar su máximo histórico. Entonces, prácticamente, intentaría hacer un último intento a lo largo de estos días. No hoy, ni tampoco mañana, pero sí a lo largo de estos días. Quizás hasta tome dos semanas. No lo sabemos, pero el punto es de que intentará ir a buscar una vez más la zona de máximos. Y si fracasa, pues bueno, no pasa nada. Simplemente, pues si no será el momento de Bitcoin. Y a lo mejor el momento de Bitcoin sea cuando sí es que gana Donald Trump. O a lo mejor cuando recorten tasas de interés en septiembre o cosas así. Pero, de momento, pues el Bitcoin sigue ahí intentando. Lo que va a tener su oportunidad, pues hoy ya empezó a tenerla. Tuvo un rechazo fuerte, la verdad, son 3 mil dólares ahí de caída. Pero, bueno, independientemente de eso, hay que tener calma. El día de hoy yo veo mucha volatilidad para el BTC. Honestamente, es más, si se llega a caer a Bitcoin a 66.800 o 66.500 ahorita, ni se espanten. Es algo bastante natural. Aunque yo sigo pensando que aunque se cayera ahí, va a tener rebotes hacia la alza fuerte. Después de estas caídas que estás viendo aquí, Bitcoin va a ser un tipo rango. Se va a estabilizar. Y lo más probable es que cuando te haga el video de la noche, yo siento desde mi punto de vista. Que tendría que ya recuperar por encima de 67.200 y terminar por 67.500, 67.200. Pero, bueno, todo esto es como... Apológico como una teoría más, ¿no? O sea, igual de todas formas hay que ver cómo se comporta que Bitcoin haya llegado a 70.000. Y cómo se va a desarrollar, ¿no? Entonces, vamos a dejarle el día de hoy a ver que se vaya desenvolviendo y ver cómo resulta, ¿no? Esa presión de venta llegando al 70.000 dólares y qué tanto le afecta para bien o para mal. Bueno, en el caso de Cardano, 40.68. Pues la verdad no lo ha hecho mal. De hecho, tuvo muy buena subida el día de ayer. Vea, nada llegó hasta la zona de los 42.80. Muy bien ahí. Pero todo el impulso fue gracias a Bitcoin, no fue por Cardano. Entonces, todo este impulso y esa subida a 70.000 le hizo subir hasta 42.80. Honestamente, como se los he dicho en varios videos en Criptonoticias. De hecho, si te gusta el Cardano, recuerda que en la tarde tenemos el video de Cardano Noticias. Especialmente para el ADA. Pero, bueno, de rápido. Pues yo creo que aquí en el ADA... Ahorita no va a haber mucho movimiento. O sea, yo no esperaría movimientos fuertes hacia el alza hasta que terminen de hacer el Hartford Shank. Y de momento solamente esperaría rango en orden block. O sea, podemos estar cayendo de nuevo a 38.80. Como también podemos estar subiendo a los 48.80. Ese rango de 4 centavos seguramente ADA es donde vaya a estar oscilando y vaya a estar rebotando entre el orden block. Entonces, eso es como lo que de momento se ve que es como para el futuro de Cardano. Así que, pues bueno, ahí estará el ADA un rato. En el caso de Ethereum, era la operativa que nos faltaba. Una de las operativas. Así que, muchas felicidades. Le vamos a poner la palomita al Ether. Bueno, pues ya llegó. Incluso se disparó hasta la zona de los 3.400 dólares. Una completa locura lo que Ethereum subió. Solamente porque Bitcoin subió a 70.000 dólares. Se fue hasta 3.400 dólares. ¡Qué locura, amigos! Bueno, el punto de todo esto. ¿Ether va a seguir cayendo? Sí, Ethereum en general, en su estructura. Por fondos cotizados. Por cómo viene. A pesar de que ahorita tenga los ETFs. Aún así, Grayscale hace mucha presión de venta. Que luego, tanto BlackRock como Fidelity no pueden completar, ¿no? Hasta ahorita no lo han logrado superar. Pero sí, yo creo que Ethereum sigue siendo muy bajista. O sea, a diferencia, ahorita igual hizo el movimiento por Bitcoin. Pero sí se ve que podría volver a caer a 3.200. O a la zona de los 3.100 en los próximos días. Entonces, hay que estar atentos con Ether. Porque Ether, este fue un buen punto para hacer recompra en Spot. Pero realmente, si uno busca el punto perfecto para hacerle un long a 2.3X. Debe ser en 2.800, toda esa área. Entonces, si se da esa oportunidad. Tanto para Spot como para Futuros. En este caso, Futuros sería muy bueno. Para Spot, si lo ven caer a 3.000 o todo eso. También se pueden ir haciendo compras escalonadamente. Bueno, Solana. 185 dólares. Subió hasta los 193. Entonces, la verdad, si a mí me preguntan. Yo sí pensé que iba a llegar a cuando Bitcoin llegara a 70.000 dólares. 200 dólares. Pero por ahí en la semana tuvo una noticia mala Solana. Con parte de un inversor. Entonces, yo creo que eso hizo que no llegara a los 200 dólares como tal. Porque, pues, bueno. Hizo un buen movimiento al alza. Eso sí, no lo vamos a negar. El problema está en que Bitcoin ahorita se está cayendo. Y vean cómo tronó tan feo a las criptos. Entonces, mira. Mira, aquí tenemos otro para Spot, ¿no? De 196 a 200. Un Spot, prácticamente ese Spot. Creo que, si no mal recuerdo, lo dejamos como por estas zonas. Cuando Solana cayó entre el área de los 130 a los 128. Pero se ve complicado. La verdad, se ve complicado ahorita mismo los 200 dólares para el día de hoy o de mañana. Si yo creo que los va a llegar, sí. Sí creo que los vaya a llegar. Pero, bueno. O sea, la verdad es que está ahí la pelea. Ahorita BNB con Solana se andan peleando el cuarto lugar del ranking de las criptomonedas. De hecho, aquí lo dice. Miren, Solana supera a BNB y se convierte en la cuarta criptomoneda más grande del mundo. Pero, bueno. Independientemente de eso, yo creo que le va a costar. Es que el problema es Bitcoin llegó a 70 mil. Y no sabemos qué tanta volatilidad vaya a haber por eso, ¿no? O sea, es muy complicado porque el BTC ya llegó a 70. Y ahorita mismo, como que incluso el futuro, si todo lo que hagamos, sería aumentar el riesgo. Ahorita ya no hay necesidad. Pues que se acabe el mes. Ya sacamos muchísimos más. Sacamos la triple de la cuota. Que son 20 operativas por mes. ¿Qué les pasa? Ahorita ya sacamos 60, 62, 63. Tengo que contarlas. Pero, pues, ya da igual. O sea, el punto es que ahorita nuestros análisis técnicos que quedan todavía para Spot y los movimientos no los respeten. Entonces, hay que ver más o menos cómo se va moviendo ahí el mercado. Para ver dónde entrar. Para ver cuál sería la zona segura. Para ver dónde podríamos poner un take profit. Entonces, con Sol tengo incógnita. No estoy muy seguro hasta que por lo menos no vea qué pasó con Bitcoin en la noche. Y ya que les haga ese video, ya les digo bien hasta dónde yo puedo ver Solana. Bueno, BNB sí está mal. Llegó a los 597 dólares. Este sí defraudó. Afortunadamente, la operativa de futuro se nos dio y la sacamos bien. Pero defraudó en mis expectativas. Yo sí tenía expectativas de que podía llegar hasta 614 dólares. Y bueno, la verdad es que BNB viene debilitado. Pero, honestamente, esta subida fue gracias al Bitcoin y yo pensé que se iba a hacer el BNB de tiempos anteriores. Pero no lo hizo. Entonces, no pasa nada porque al final se ganó la de futuros. Lo que sí les puedo decir es que yo también veo al BNB mal. O sea, siento que hoy va a haber volatilidad. Siento que estas caídas que tú estás viendo aquí en pantalla va a volver a ver velas verdes. Estoy seguro que para las 2, entre las 2 de la tarde y las 6 de la tarde, es que cuando termina la vela diaria, vamos a ver velas verdes en Sol, en Ada, en Ethereum, en esto. Pero algo me dice que esas velas verdes no van a servir de mucho y puede ser que continúe a la baja el precio y mañana día rojo. Entonces, por eso les digo, o sea, hay que ver cómo se acomodan las cosas. No es nada más, ah, pues mira, yo veo aquí que se cayó y ya de aquí me voy a partir. Le voy a meter long. No, pues no. O le voy a meter short. Hay que ver cómo termina. Woofie 2%, pues está haciendo rango. Ya aguantó muy bien el rango en la zona alta. Aún yo creo que sigue esperando el rebote en la media móvil. Pero bien por Woofie, o sea, digo, dentro de lo que cabe está estable. Así que, pues ya se solidificó y eso es muy bueno para el Woofie. Hay que seguir esperando. El rango todavía no lo quiebra, pero pues seguramente máximo histórico pronto. En el caso de TRX, otra de las operativas que faltaba por darse. Muchas felicidades por el caso del TRX. Ahorita no las tengo, pero les voy a poner también las capturas ahí del exchange para que vean que también uno las traeó algunas. Pero bueno, en el caso del TRX, ahí está, miren. O sea, estamos llegando a lo que viene siendo la zona alta. Y bueno, pues felicidades para todo el mundo que ganó esta operativa. Yo creo que ahorita Tron, bueno, que a Bitcoin caiga le va a beneficiar. Pero no ahorita, tendría que ser hasta mañana. Si Bitcoin para mañana sigue cayendo y se mantiene así bajista, yo creo que para mañana TRX puede estar subiendo hasta los 14 centavos sin ningún problema. Pero depende mucho de que vaya a ser el movimiento de Bitcoin y también depende de que siga cayendo. Pero ya saben que Tron se beneficia de que Bitcoin se caiga o también se beneficia de que Bitcoin suba, pero siempre y cuando los volúmenes y las fuerzas están en favor. Entonces es algo que solamente es un truco de vieja escuela de muchos años de la gente que ya lleva por acá. Bueno, ¿qué pasó con el XRP? Pues el XRP no ha hecho nada, está muy aburrido, se cayó dentro de la zona de los 61.20. Aunque cuidado, porque la presión de compra está disminuyendo y eso podría hacer que XRP vuelva a 58.80. Mucho cuidado con el XRP porque puede caer. Matic también está hecho un caos. Yo creo que ni siquiera he visto a HBAR y me quiero imaginar que HBAR ha de estar bien bajista, pero es el HBAR 2. O sea, no hace absolutamente nada y sigue todavía rebotando en la media. Qué raro, de verdad. O sea, una cosa, por ejemplo, es que haya proyectos que no hayan hecho nada y que prácticamente están en el imbro como el propio ADA. Pero lo que es Matic y lo que es HBAR, o sea, no ha dejado absolutamente nada bueno para lo que viene siendo el segundo trimestre del 2024. Y estoy sorprendido porque, pues, son buenos proyectos y mueven buena comunidad. Pero bueno, ahí está el Matic prácticamente siendo abatido. Entonces, cada vez veo más otra vez Matic en la zona de los 50 centavos. Bueno, HBAR mínimo nos dio la operativa. La última. Listo, ya. Con esto tenemos las 25 operativas ganadas en futuros. 25 operativas o 26 con la detea, 26 operativas ganadas de ese video que les dejé. 26 operativas ya se ganaron todas en absoluto. Muchas felicidades. Entonces, pues, ya si hacemos la matemática. Si no mal recuerdo, 63, 64 operativas ganadas en este mes. Con esto cerramos las operativas de futuros por este mes. Así que felicidades por HBAR. Y lo mismo, se ve muy bajista la hedera. De hecho, otra vez está apuntando fuertemente a caer a 66,1 o la zona de los 64,8. Así que vamos a ver qué pasa. Litecoin. Litecoin es un cohete, amigos. 76 dólares. Bueno, a ver. No te voy a mentir. Tampoco te voy a decir que yo el movimiento de Litecoin lo vi. Que soy un mago, ¿verdad? Pero sí te dije que se veía muy alciste. Que podía subir hasta la zona de los 73,80. A la zona de los 74,20. Entonces. Lo que sí te puedo decir es que Litecoin. Cuando se encarrera es un cohete. ¿Será que esta vez se encarrere? Puede ser que sí. Ojo con el LTC. Porque hay que ver cómo termina la vela. Pero si el día de hoy ya se ruptura y termina por encima de 74,60. Podría estar subiendo para los próximos días de los 78 a los 80 dólares. Entonces, ojo con el LTC. El caso del TAU. TAU, que bueno, pues tenemos todavía esta operativa. Ya recordé bien. Dejemos 26 operativas ese día. Ethereum ya se había ganado. Y sí les dije que la había ganado. Pero no la había puesto la palomita. Por eso ahorita me confundí. Entonces, tienen razón. Solamente queda una operativa que falta. Que es la de TAU. Y de ahí en fuera las demás ya se ganaron. Entonces, llevamos 25 ganadas. De las 26. Nos falta una de TAU para ser legales. Pues nada, no pasa nada. O sea, el TAU es muy volátil. Y pues obviamente le va a tomar tiempo. A lo mejor esta se nos alarga hasta para el próximo mes. Pero pues se va a dar. Igual de todas formas está a 2.3X. Entonces, pues si se quiere caer ahorita. Pues no pasa nada. Felicidades por Dogecoin. Esta ya la dio. La dio el fin de semana. Así que muchas felicidades. Pues ahí está. Le vamos a poner otra doble palomita. Pero ya habíamos tradiado otra operativa en H1. Entonces, felicidades por el Doge. Yo creo que ahorita el Doge es lo mismo. O sea, puede ser que también haya mucha volatilidad. Y que pueda caer hasta 12.69. Pepe que se intenta recuperar. O sea, podría estar recuperando los 12 o los 11.95. Y por último, Polkadot que también se ve bajista. Ya se los había dicho. De hecho, esto ya se los había comentado desde el último video que les hice. Que Doge sí se veía que podía caer de la zona de los 5.68 a los 5.72. Entonces, bueno, pues ahí está. O sea, en general, feliz, ¿no? Las operativas salieron. Los análisis técnicos están. Honestamente, este video de la mañana. Muchas de los análisis que les acabo de hacer se van a dar. Otros quizás no. Pero es más que nada por el factor que Bitcoin llegó a 70.000. En donde seguramente vamos a tener mayor tasa de éxito en los análisis técnicos en la noche. Cuando ya veamos cómo se estabiliza y qué pasó con la vela del Bitcoin. Pero está bien. O sea, como les dije, algún día. O sea, no importa si los análisis técnicos se llegan a fallar en uno que otra vez. ¿No? Alguno que otro. Lo importante es las operativas que les dejo aquí. Por eso siempre tengan en cuenta si ustedes quieren operar. Curso de trading y grupo de señales. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Bye. Bye.